Capítulo 5 Café. Necesitaba café. Litros de café. O tal vez, una vía intravenosa, enganchada a una bolsa de café de Colombia. Tal vez, si era medio dormido, le había echado un vistazo a su reloj despertador antes de salir, dando tumbos de su dormitorio para ir a ver quién llamaba a su puerta con tanta insistencia. Si no estaba alucinando, cosa de la que todavía no estaba seguro, eran las 7 menos cuarto de la mañana del sábado. En la cocina, aturdido por el sueño, se preguntó qué estaba haciendo en esa caja, una caja tan pesada. En las manos, finalmente, la dejó caer al suelo. La caja aterrizó con un golpe seco. Bien, no parecía que se hubiera roto nada. Tenía los pies helados. Allí abajo hacía frío. Puso la cafetera, y al poco rato, el aroma del café lo resucitó un poco. Lo mejor sería ir a por unos calcetines, y de paso, no sería mala idea ponerse algo encima también. Subió corriendo al piso superior, y entró en su habitación, donde inmediatamente, como un cazador, que a vista a su presa, vio la cama sin hacer. Ah, mi cama. Se puso unos calcetines y una sudadera aún más vieja que los pantalones, y se tiró encima de la cama. Se echó la sábana por los hombros y metió la cabeza debajo de la almohada. Dos segundos después, algo duro lo empujó en el hombro. Se dio vuelta y entonces, algo lo tocó en el trasero un momento. Antes de que el colchón se diera, bajo pesado y morro frío y húmedo se metía abajo de su axila. Le echó un abrazo al monstruo peludo, y forcejeó con él para controlarlo. —¡Hellwood, bájate! —¿Albert? —aspiró hondo después de que su perro desistiera kilos de peso utilizar a su estómago de trampolín para bajarse al suelo. —¡Ay! Arriba, letrado, una voz alegre, resonó a su lado. Empezó a recordar. Ya sabía quién le había llevado al perro hasta la cama. Alguien lo agarró de los dedos de un pie que sobresalía bajo las sábanas y pegó un tirón. —¡Déjame! —murmuró, mientras se agarraba al almohadón que le cubría la cabeza. La noche anterior no había podido dormir y se había quedado trabajando hasta que había empezado a ver doble. Suponía que había de haber dormido más o menos una hora y media cuando aquella pesadilla había comenzado. Ella le retiró una sábana de un tirón. El por qué había podido pensar alguna vez que esa mujer lo traería era un misterio. Era la fuente de todo mal y lo estaba despertando. —¡Tiantres! Abrió un ojo y vio el trasero de Candy saliendo de su dormitorio. Eso fue suficiente para despertarlo del todo. De vuelta en su nuevo dormitorio, al menos durante los seis meses siguientes, Candy cerró la puerta y se apoyó contra ella, aunque estuviera totalmente vestido con aquel chandal viejo. Solo de verlo allí en la cama se imaginaba metiéndose con él debajo de las sábanas. Desde luego, aquello iba a ser más duro de lo que había imaginado. Aspiró hondo, se plantó frente a la puerta y se puso derecho. —Entonces, salió del pasillo. —¿Dónde has puesto mis papeles, Andri? Empezó a chillar, antes de ver que salía en ese momento de su dormitorio. Arrastrando los pies un poco, Albert, bajo las escaleras sin mirar siquiera. —En la cocina. Hizo un gesto con la mano hacia la parte de la cera de la casa. —En la caja, café. —No tienes buen despertar, ¿eh? Le dijo ella al tiempo que bajaba las escaleras detrás de él, haciendo un ruido infernal con sus pesadas botas. Al llegar al vestíbulo, salió afuera a sacar más cosas de su camioneta. Cuando volvió a entrar, Albert estaba de pie de las escaleras con su caja en una mano y una taza de café en la otra. —Estupendo. —¡Súbemela, ¿quieres? A la puerta de su habitación, dejó caer lo que llevaba en la mano y le quitó a Albert la caja de las manos. Entonces, empujó las cajas hasta que le pareció la puerta de un ropero. —¡Cálzate! —Hay más en la camioneta. Lo siguió con la mirada. Detrás de ella salía de la habitación. Aletargado, se dirigió hacia ella. —Dime que Kuki no está esperando en la camioneta con esas cajas, por favor. ¿Crees que te pediría ayuda si así fuera? Llegaron sus palabras desde el vestíbulo. —Esto fue idea tuya, Andri. Por lo menos podrías echarme una mano. ¿Y así era como pedía ayuda a esa mujer? No hubiera de extrañar que se sintiera como Volkswagen aplastado por una apisonadora. Aunque una ocasión lo perdió y volvió a encontrarlo en la cocina tomando un poco más de café. No había traído tanto como para el trabajo de sacar las cosas del coche pudiera durar más de media hora. Cuando terminaron de subir las últimas cajas a su dormitorio, Albert se tomó en su cama de matrimonio y emitió un sonoro gemido. Dos segundos después, Helwold entró en la habitación y saltó al lado de su amo. Dando vueltas hasta que se acomodó junto a él. Candy se quitó el abrimo de pulmón y colgó en el pomo de la puerta. —Creo que he hecho algo de unas reglas básicas al entrar, ¿no? Dijo mientras secaba prenda de ropa de las cajas y empezaba a guardarlas en los cajones de los armarios. Regla número uno. Ni tú ni el perro soy bien recibidos en mi cama. —Por favor, Candy, estamos exhaustos —le dijo sin moverse de la cama, donde estaba tirado como un guiñapo. El perro lo miró y babilló un poco. —Deberías hacer más ejercicio. No era el momento de mostrarse comprensiva, era una mujer cruel. —Helwold, muy cruel —le dijo mientras le acariciaba la cabeza. —Helwold asintió y babilló un poco más. —Andry, una advertencia. Él se puso de lado y se apoyó sobre un codo. Tenía el pelo revuelto de un dorado profundo a la suave luz de la mañana. —Puedes poner todas las reglas que quieras. Eso no va a variar el hecho de que cada vez que estamos juntos en una habitación, más de cinco minutos nos deseamos. —Bueno, entonces vamos a tener que comportarnos como dos adultos, ¿no crees? Estiró un suéter, lo dobló y lo colocó sobre un montón. Además, puedes querer lo que te apetezca, pero no hagas nada. Cerró un cajón y fue por otra caja. Estaremos casados en papel, pero nada más. Cada uno hará su colada y se preparará su comida y nos molestaremos lo menos posible. Tal vez así consigamos soportar esta farsa sin llegar a las manos. Se inclinó para susurrarle algo al oído, perro. —¡También es muy estricta! —¿Al perro? —Oye, perro. —¡También es muy estricta! —Eso no es una broma, Andri. Se volvió hacia él y se quedó de piedra al verse allí con ellos dos en la habitación, e imaginó las seis meses siguientes. Lo que imaginó lo dejó anonadada y tuvo que sentarse en una caja. —No sé qué está pensando, eso nunca va a funcionar. En un segundo, se había levantado de la cama y le silbaba al perro para que lo siguiera. —¡Claro que sí! —No abandones ahora porque por fin has hecho lo correcto. Al pasar junto a ella, le revolvió el cabello como habría hecho un hermano mayor. —Bromas aparte, me alegro que estés aquí. —Deja que me dé una ducha y podremos marcharnos. Ella se agarró la cabeza con ambas manos. —¿Marcharse? —¿A dónde vamos? —A casarnos, claro está. Albert se detuvo en la puerta y sonrió. —A no ser que quieras alargar todo esto. Concluyó. —Prefiero volver a meterme en la cama y dormir un par de horas más. —No. No quería alargar nada, pero aún así. —¿Ese mismo día estaría casada con ese hombre cuando se pusiera el sol? —Las vagas punzadas de nerviosismo en el estómago se convirtieron en náuseas. —No es solo de pensarlo. —Estaba totalmente loca. —¿No tenemos que hacernos análisis de sangre ni nada? —le preguntó, pasando el pánico y las ganas de correr al cuarto de baño a vomitar. —¿En Wisconsin? —No. Podemos estar allí en dos horas. Y dicho eso, se arregló. El perro lo siguió, pero entonces entró una vez corriendo a la habitación para holisquear a Candy por última vez. Antes de darle un lametón en la cara. No era así como ella había imaginado su vida, casarse con un extraño en un par de horas con la cara llena de baba de perro. —Estoy en deuda contigo, tía Elroy. Dijo diriciéndose al techo. —¿Sin ninguno de nosotros conseguir llegar al cielo? Te voy a hacer sufrir por esto de algún modo. El autovía A-94. Tras una breve batalla por elegir la emisora de radio que acabó en tregua, conformándose los dos al escuchar la emisora NPR en lugar de la de rock o la de música clásica, Candy se acomodó en el asiento y trató de relajarse. Parecía que Albert también, puesto que en ese momento iba silbando una alegre melodía al tiempo que transcurrían por la carretera con elegancia. —¿Por qué estás tan contento con todo esto? —le preguntó ella pasando un momento. Antes de quitarse los zapatos y apoyar los pies en el salpicadero, cuando él la miró con expresión ceñuda, ella protestó. —Vamos, me he quitado los zapatos. —Pero ten cuidado, ¿entonces qué? Lo estaba presionando para que le dijera. Le diera una respuesta que no estaba seguro de querer oír, pero que no podía resistirse a preguntar. —¿Cómo rascarse una picadura de mosquito hasta hacerse sangre? —Ella le diría algo sincero. —Sé que estoy de muy mal humor hoy, pero ¿por qué tú no lo estás? —Ya te lo he dicho, dijo sin apartar la vista de la carretera. —Se ve que esa casa es para ti. —¿Que estás a gusto allí? —Solo quiero asegurarme de que eso ocurra. —Bien, eres mi ángel de la guarda, digo con sorna, o tal vez me esté arriesgando. —¿A qué? —le preguntó con verdadera curiosidad. —Por mucho que quiera encerrarme por tu propio bien. —Me atraes. Vio que reflexionaba los dedos, lo agarraba en volante e ignoro los temblores que la recorrieron. —Eres una mujer inteligente, bella e interesante, tal vez. Dentro de seis meses, decidamos que todo eso no fue tal locura. Después de todo, algunas veces, un buen matrimonio puede ser basado en términos menos prometedores. —¿Aún no puede caerle un rayo estando en un vehículo en movimiento? —se preguntó ella en voz alta. —Porque esa es la probabilidad que me creo que tenemos de que eso funcione. —Bueno, yo desde luego no he logrado dar con una mujer adecuada, escogiendo entre las que me gustan. —Le dejo con cierta amargura. —Tal vez esté mejor con una mujer a la que tenga que arrastrar al altar, con una que esté deseosa de casarse con mi cuenta corriente. —¿Pero por qué eso lo molestó? Supuso que era una especie de elogio, contrastándola positivamente con una cazafortunas, pero se puso las gafas de sol y fingió que no lo hacía para ocultar ninguna expresión dolida en la mirada. —¿Te han engañado alguna vez, no? —le dijo descuidadamente. —¿Y no nos ha pasado a todos? —le preguntó mientras se pasaba el carril derecho. —Más bien, más fácil no dejar que nadie se acerque demasiado, contestó sin pensar, recitando lo que había sido su lema de que se había dado cuenta de que al novio que estuvo durante el doctorado le interesaban más las oportunidades profesionales de un proyecto de construcción que ella. Ignoró la mirada de Albert y se fijó en el área de descanso que tenía delante. —Has parado en el momento adecuado. Necesito ir a orinar. —No hace falta que lo anuncies. —aparco el coche. —Cinco minutos. —¿Qué crees que voy a hacer? —¿Irme de compras? —salió el coche y corrió hacia el edificio saltando por el camino para evitar pisar los charcos. Albert siguió más despacio. Cuando volvió al coche, él estaba ya sentado al volante y dando una cabeceada. El ruido de la puerta lo despertó y después de mirarla arrancó el motor, sacudiendo la cabeza. —Piensa lo que quieras, dijo ella, aunque él no había dicho nada. —Me gusta hacer turismo, añadió, mientras se ponía su gorra de béisbol, nueva en la que decía «Yo amo Wisconsin». Se la calaba bien y echaba todo el asiento para atrás. Ella se había ofrecido a conducir, además. La conversación estaba pasando a un terreno demasiado serio para ella. Él la despertó cuando estaba entrando en un aparcamiento de un juzgado. Se quitó la gorra y la goma de pelo. Se pinó con los dedos tratando de controlar sus risos. ¿Algún modo? Pensó en pintarse los labios, pero rechazó la idea de inmediato. ¿Por qué hacer aquello? Otra cosa que no fuera el paso final de un trato. Una hora después, estaba cansada, mirando al hombre que acababa de jurar delante de quién podía haber sido el presidente de la Federación de Casa y Pesca, amarla y respetarla, hasta que la muerte lo separara. Se sintió emplorosa y apuntó a llorar. —Felicidades, le dijo el hombre, dándole la mano primero a ella y luego a él. —Gracias, contestaron al mismo tiempo. —Mientras Albert terminaba de firmar unos papeles, Candy salió afuera y marcó el número móvil de su madre. Jamás se alegró tanto de que le saliera el buzón de voz. No había alegría que compartir en un momento como aquel. Él salió y se acercó a ella cuando ella estaba colgando. Allí, delante del juzgado, se quedaron un momento apreciando el desnudo paisaje invernal. Ninguno de ellos habló durante por lo menos un minuto. —No hago más que pensar en los decepcionados que estarán conmigo, le dijo por fin. Mis padres se casaron por amor en contra de ellos. —En contra de todos. Porque no había nada en el mundo que desearan más que unir sus vidas. Hizo una pausa. —¿De algún modo? —Eso no me parece bien. Candy suspiró e intentó aligerar el ambiente. —¿Quieres que conduzca de vuelta? Como si supiera que necesitaba distraerse, él accedió inmediatamente. —Por supuesto. Le dijo, sin acompañar sus palabras de ninguna advertencia sobre cómo conducir el elegante automóvil. No me vendría mal dormir un poco. En el coche, una vez que se habían abrochado el cinturón, ella decidió que era mejor advertirle. —¿Sabes? Mañana por la noche nos espera a mi familia a cenar. —Pues claro. Le acercó a ella y le retiró un mechón de cabello de la cara. —No te preocupes, lo entenderán. Saben por qué estás haciendo eso, solo es un medio para alcanzar. —Un fin. Entonces se entupó en el asiento y se durmió. —¿Un medio para alcanzar un fin? —Claro. De repente, estaba deseosa de llegar a casa. Cuando se dio cuenta de que para ella su casa seguía siendo un apartamento, hizo una mueca y pisó la aceleradora en meses siguientes. Pasaría mucho tiempo en el despacho. Cualquier cosa que la mantuviera alejada de su nueva casa. Tres horas después, Candy estaba deseando tener algo que hacer o algún sitio a donde ir. Cualquier cosa para alejarse de ese hombre. —No sé por qué le da tanta importancia, dijo mientras salía del coche en el patio de la entrada de la casa de la tía o el alroy. —Ni siquiera hubiera tenido un golpe o algo así. Tu precioso vehículo no tiene ni un arañazo. —¿Albert? Dio la vuelta del coche rápidamente y le quitó la llave de la mano. —No se trata de eso. ¿Tienes idea de lo horrible que es despertarse en medio de una persecución a toda velocidad? —No exageres, Andri. No te sienta bien. —Le dijo repitiéndole lo mismo que le había dicho a él, a ella. —Cuando tú te despertaste, yo ya había parado. Y solo es una multa por exceso de velocidad. —Deja de quejarte. —¿Quejarme? —Desde luego tú. Ella vio que abría la boca. Pero no le salía nada. Se encogió de hombros y se inclinó para sacar el bolso de coche. Siquiera amargarse por una multa era su problema. Ya se había disculpado varias veces en el coche de modo que no quería hablar más del tema. Al incorporarse, vio algo por el rabillo del ojo. Pero tardó demasiado en reaccionar. Alguien había retirado un buen puñado de nieve de la copota del coche. ¿Y Albert? No estaba a la vista. La bolsa de nieve le pegó en la parte de atrás de la cabeza y una explosión de frío le bajó el cuello por las orejas. Por el pelo. —Serás. Se volvió y lo vio allí de pie riéndose como un bobo. —Eso por la multa de velocidad —le dijo él. Candy que se había criado con tres hermanos solo veía un blanco en Albert. Echó a correr hacia el otro lado en el coche. Incluso antes que el trozo de nieve que había quitado de la capota del coche le diera a Albert en la boca. De camino recogió más nieve y se preparó para el lanzamiento siguiente. La batalla continuó durante unos minutos. Hubo grandes pérdidas de ambas facciones. ¿Hasta qué, Candy? Pensó que parecían dos muñecos de nieve persiguiéndose alrededor del coche. Después de un tiro particularmente encarnizado al enemigo, corrió hacia la puerta esperando poder entrar antes de que Albert consiguiera retirarse la nieve de los ojos. Pero solo consiguió avanzar tres pasos por el camino antes de resbalarse con el hielo y al suelo. Y despertarse. Y se despegó un batacazo contra el suelo. Al momento Albert estaba a su lado. —¿Estás bien? —Menos mal que llevas los guantes, si no, me habría herido más. Apoyó las manos contra el sueño. —¡Sueño, querido! Se preparó para levantarse, pero el dolor del tobillo lo dejó sin aliento. —¡Ay! Ya hasta estoy diciendo cosas que no son. Sueño no es. Tengo dolor. Déjame ver. Él se quitó los guantes y le tocó el tobillo para ver cómo lo tenía. —¡Dame la mano, ¿quieres? Candy apoyó el pie. Fue en el suelo y se incorporó rápidamente y la agarró para que no volviera a caerse para que apoyara en él. —¿Entonces, Candy? Candy avanzó un poco y volvió a asisear al sentir el fuerte dolor. —Espera. Te voy a llevar en brazos. —Estoy bien. —Candy, no seas ridícula. —No deberías ni siquiera apoyar ese tobillo, empezó a decir. —Tú, ayúdame a caminar. —Candy. —Mira, Andri. Le dijo con más dureza de la que había querido. El tobillo le latía. Volvió la cabeza para mirarlo y vio que él la miraba con preocupación. Intentó hablarle con más suavidad, pero se sentía tan avergonzado. —Agradezco tu ofrecimiento, pero no pienso permitir que crucemos junto la puerta, conmigo en brazos. Él se quedó pasmado, incluso intentando ser amable. Candy había conseguido ofenderlo sin decir nada. Lo echó un brazo a la espalda y el otro le agarró el codo para acompañarlo hacia la casa. Una vez dentro, Candy le dio las gracias y subió cojeando hasta su dormitorio. Lo único que quería era tumbarse un rato de dormir, digamos, unos seis meses o así. Al pie de las escaleras, Albert la observaba con las manos en los bolsillos, ahogado en el deseo de correr hasta ella, de levantarla en los brazos y llevarla a la cama. Preferiblemente a la suya, incluso con dolor, y había visto que era de verdad. Por lo pálida que estaba, prefería sufrir y aceptar la más mínima ayuda de su parte, ni siquiera el día que se había casado con él. Albert no era tonto, sabía que su matrimonio solo valdría para que Candy cumpliera las condiciones del testamento de su tía abuela y que ella contaría los días que faltaban para poder presentar los papeles del divorcio. Albert había estado a punto de llegar al altar en dos ocasiones anteriormente. Cada vez que había hecho una proposición de matrimonio, había sido una mujer que había parecido de lo más apropiada para él. Y pensándolo bien, sus conversaciones con ambas mujeres en relación al matrimonio habían sido más que una proposición de matrimonio. Una especificación de las condiciones de un contrato. Los compromisos negociados le habían satisfecho en ese momento porque le habían parecido el camino más seguro. Un camino sin sobresaltos. Más adelante, había empezado a preguntarse si el origen de su infelicidad naciera tal vez del hecho de que la falta de sorpresa resultaba ser algo aburrido. Y el pensar en todavía una vida de corteza y relaciones con su esposa solo le había dado ganas de bostezar. Cuando se había dado cuenta de que sus prometidas lo veían como un suculento trofeo, y desde luego no como una persona por la que sintieran amor, romper, había sido fácil. Sobre todo cuando hablaba de su deseo de tener hijos y cubría de su prometida en cuestión, veía a los niños como un obstáculo para disfrutar la vida. Ninguna de ellas había tenido la intención de sufrir la inconveniencia de un embarazo. Unos menos uno de los dos o tres. Al principio, las dos se habían tomado mal a la ruptura. Pero tras unos días, ambas mujeres habían continuado con su aplomo habitual. Y rápidamente habían centrado su interés en otros objetivos. Albert estaba convencido de que la idea que había tenido hasta entonces sobre su mujer ideal era errónea. Por esa razón había decidido lanzarse a la aventura de aquella farsa con Candy's Way. La otra era que Candy lo atraía de un modo instintivo y sexual. De manera que cada vez que se veía su cuerpo despertaba a la ida. Además, Candy no consideraba que el matrimonio con Albert fuera un privilegio de ningún tipo. Él sabía que se había casado con él porque así lo había dicho el testamento de la tía Elroy. Y no por su dinero o por su posición. Después de los desastres, con sus prometidas anteriores, Albert estaba dispuesto a arriesgarse con cierta cautela y ver qué clase de relación se desarrollaba entre él y Candy. ¿Quién podría decir? Tal vez en seis meses veían que se llevaban muy bien y Candy decía continuar juntos sería lo mejor para los dos. Y si en el entretanto conseguía llevarse a Candy, a la bella y sensual Candy a la cama para consumar su matrimonio mejor que mejor. Albert se dirigió a la cocina a preparar café. La solución a todos sus problemas. Y recordó la cara de Candy cuando le había dicho que no quería que cruzara el umbral de la puerta con ella en brazos. Como si él lo hubiera dicho en ese momento. ¿Y en ese sentido? ¿Y quién había pensado que la señora White le importaban esas tradiciones? ¿Qué medio dramática? Solo porque estuviera dispuesto a ver cómo se desarrollaban las cosas entre ellos no significaba que fuera a ponerse todo romántico con ella. No señor. ¿Entrar en casa con ella en brazos? Por favor. Con una taza de té en la mano, Albert subió las escaleras con la intención de continuar con la conversación sobre las reglas de convivencia. Aunque esa vez sería él quien dejaría claras algunas instrucciones. Para empezar, cuando él se ofrecía ayudarla, ella no debía interponerlo con un gesto romántico. Al entrar a la habitación de Candy, cuando estaba a punto de llamar a la puerta con decisión, detuvo la mano a medio camino al notar que no se oía ningún ruido. Pero Candy no respondió a su suave llamada, preocupado, ya que se hubiera caído al suelo de que se hubiera dado otro golpe. Albert empujó un poco la puerta y se asomó. Candy solo había conseguido quitarse las botas antes de desplomarse encima de la cama. Totalmente vestida, la llamó de nuevo, pero ella no se movió. Albert salió de la habitación al rato, regresó con una manta fina y suave, y la tapó con cuidado. Entonces, se quedó mirándola un momento. Su tez, normalmente rosada, estaba pálida, y parecía angustiada como si ni siquiera el sueño fuera suficiente para relajarla del todo. En un solo día, se había mudado de casa. Se había casado, la había parado la policía y se había caído y lastimado el tobillo. Sin duda, había sido un día muy completo. Y hizo una pausa en la puerta, preguntándose si podía hacer algo más por ella. Se dijo que no había más que hacer y terminó de cerrarla con cuidado. Cuando iba por el pasillo, pensó que lo que había hecho podría considerarse como un gesto romántico. Y la idea le sorprendió. —No —murmuró en voz alta. Aunque, sin demasiado convencimiento, él no era un hombre romántico. Él no era un hombre romántico. Gracias.